. Gracias, Casilda. Tú siempre tan atenta. Cuéntame, ¿cómo estuvo ese asunto de que Nora le disparó a un hotelero? Porque el periódico habla muy mal de ella. Norita es inocente. Ay, pobre. Sobre todo después de que se quedó huérfana. Ella y yo estamos iguales. Sí. ¿Por qué no me dices a qué vinieron? ¿Por qué ese asunto lo está tratando Nora con tu madrina? Sí. No pretenderán quedarse a vivir aquí en la casa, ¿verdad? Mira, Cacildita. Si Alejandra te recogió a ti, que solamente eres su ahijada, pues no veo por qué no iba a recibir a Nora, que es de su misma sangre, que tiene todos los derechos por ser hija de su hermana. ¿No crees, chulita? Pues sí. Pero es que, como casi ni se frecuenta. Ya sabes que mi madrina jamás le perdonó a su hermana Leonora que se casara con don Jacobo, que aunque tenía dinero, pues... ese señor no era de su misma clase. O sea, esas son cosas del pasado. Del pasado. Sí. Pero mi madrina no las olvida. Y luego con todo lo que pasó en Pascuaro, ¿verdad? Lo que pasó fue un asunto de envidias. Porque como Nora es tan bonita. Sí. Pues a lo mejor otras no somos tan bonitas como ella, pero eso sí, no damos de qué hablar. Porque cuando el río suena, pues agua lleva. Sí. Sí.